NVA 2K18 Muy difícil, muy difícil poder ver todo aquí, pero lo fundamental es que aquí podamos ver también qué tal luce el juego, a ver qué tal está el gameplay, no solamente a nivel gráfico, sino también a nivel de físicas, a nivel de mecánicas, a ver si hay mucho cambio o no con respecto a NVA 2K anteriores. Y bueno, pues nada, así lo más importante también que sería quizá el modo online, pues el modo mi jugador, también intentaremos echarlo un vistazo, que yo supongo que es de lo que más le puede interesar a la gente, porque ya sabéis que el modo mi jugador en NVA 2K, bueno, mi jugador que lo utilices aquí, en el modo mi carrera, es como el Ultimate Team de NVA 2K, para la gente que juegue a FIFA y a juegos de fútbol, que sabéis que están los modos de estos Ultimate Team, que es a lo que más horas le dedica la gente, pues aquí en NVA 2K suele ser el modo mi jugador, mi carrera, pues jugando en el parque, en Pro AM, lo que sea. Pero bueno, modos de juego hay muchísimos, vamos a ir echando aquí un vistazo si queréis, aquí por ejemplo, lo primero que tenemos es jugar ya, que aquí tendríamos los modos de juego rápidos, por así decirlo, pues jugar ya, pues un partido directamente, NVA hoy, esto es con el calendario de la NVA, puedes ir jugando los partidos que se juegan en el día. Jugar ya online, que esto es elegir un equipo y encontrar un rival online, el 2K West, ahora lo miramos que no tengo muy claro lo que es. Blacktop, esto es baloncesto callejero, esto sí podríamos echar un partido de Blacktop para ir abriendo boca, ¿no? Jugar con amigos, equipo al estar, vamos a echar un vistazo a esto de Blacktop en primer lugar. Claro, gráficamente da lo mismo a lo que juguemos porque se va a ver igual de bien, ¿no? Bueno, esto es baloncesto callejero, entonces ya sabéis que aquí no tiene por qué ser 5 contra 5 como cuando es un partido real de baloncesto, sino que se puede reducir el número de... yo creo que un 3 contra 3 está muy bien para baloncesto callejero. Aquí se puede elegir, eso creo que ahora más adelante nos lo dan, si es a pista completa o a media pista. Creo que es aquí, no sé si es aquí donde se puede elegir o no. Pero bueno, elegimos 3 jugadores de toda la liga, ¿eh? 3 jugadores de toda la liga. Sabéis que este año vamos a hacer aquí... sí, 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 lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sabéis que vamos a hacer aquí en... en el canal, vamos a hacer NBA lonchos, que van a ser los abuelonchos de la NBA. Ahora os comento también a lo largo del vídeo cómo vamos a montar esto y... eso lo veremos ahora en el modo Mi Equipo. Pero lo digo porque podríamos incluir ya algún abueloncho en este... en este trío de jugadores, ¿no? Uno de ellos podría ser Carmelo Anthony, que ya es abueloncho. Menudo melodrama que ha habido este verano, menudo culebrón con el tema Carmelo Anthony. Pero vamos a ver, ¿qué podríamos...? Bueno, Lonzo Ball, cuidado con el padre de los Ball, ¿eh? Cuidado con el padre de los Ball, que es un puto personaje. Pero Lonzo Ball, la verdad, que es un jugador que yo creo que puede dar un rendimiento estadístico inmediato en los Lakers. Bueno, pues ya está. Esto lo editaré porque no sabía qué equipos montar. He estado ahí pensándolo un buen rato. Pero al final le he montado dos tríos de jugadores yo creo que muy buenos. Tenemos en el equipo de la izquierda, en los ringers, tenemos a Anthony Davis, que yo creo que es el jugador interior más productivo a día de hoy de la NBA. Kawhi Leonard, que es un súper jugador también, un especialista tanto en el juego de ataque como en defensa. Es un two-way player, como suelen llamar ahí en la NBA, ¿no? Un jugador que rinde muy bien en los dos lados del campo. Y por último, Isaiah Thomas, Lentejita Thomas, que vamos a tener en un equipo Isaiah Thomas y en el otro a Kaeri Irving con ese traspaso que ha sido el traspaso más sonado de todo este verano entre Celtics y Cavaliers. Y bueno, es un traspaso que yo creo que se ha hablado muchísimo de él. Es un traspaso del cual se ha hablado mucho. Y yo no tengo tan claro que sea un traspaso favorable a Celtics. No lo digo porque Kyrie Irving sea mejor o peor jugador que Isaiah Thomas o porque lo que hayan dado a Cavaliers sea más o menos, sino porque yo creo que hay algo muy importante en el cual trabajar en Celtics y que ya estaba conseguido el año pasado, que es la química. O sea, la química del equipo, vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Se ha marchado Isaiah Thomas, a Cleveland, se ha marchado ya a Crowder también en ese traspaso, se ha marchado a Barry Bradley, a Detroit Pistons. Es cierto que Boston ha recogido mucho también, pero me refiero a que Kyrie Irving, Gordon Hayward, hay que ver qué tal encajan estos jugadores en la química del equipo, ¿no? Entonces, hasta que eso empiece a rodar, hasta que eso empiece a funcionar, por ejemplo, Jay Crowder era un jugador que a mí me encantaba, ¿no? El carácter, la actitud, la intensidad de Crowder. Y bueno, pues nada, eso. Isaiah Thomas Lentejita, que jugara este año en Cleveland, y Kyrie Irving en Boston Celtic. Y en el equipo de la vez ya tenemos al propio Kyrie Irving, a Clay Thompson, de Golden State Warriors, de los campeones, un súper anotador, y a Chris Tapps Porzingis, que ya sabéis que soy de los Knicks, pero ahora voy a jugar contra Porzingis. Ahora voy a jugar con el equipo de Lentejita, Lentejita Thomas. Pero bueno, Porzingis, que yo creo que este año debe ser el año de consagración de Porzingis en la NBA, incluso por delante de Carmelo, e independientemente de lo que ocurra con la situación de Carmelo Anthony, creo que este año Porzingis debería ser ya el jugador más importante de los Knicks en ataque. Así que vamos a avanzar aquí. Voy a elegir a los Ringers, eso es. Y aquí podemos elegir media pista, toda la pista, vamos a ponerlo a toda la pista, y anotación, pues lo pondremos a lo mejor de... Bueno, como son los triples, vamos a ponerlo a 11. Las canastas de dos puntos valen uno, y las de tres, los triples, valen dos. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Bueno, y no, y el tema de Carmelo Anthony, yo tengo mi opinión, por supuesto, respecto al tema. Hay temporada por delante para que hablemos de ello. No sé si en este vídeo ya comentaré algo, pero bueno, simplemente me voy a limitar a decir que yo creo que se ha llegado a una situación en la cual ni a los Knicks, ni a Carmelo Anthony. Creo que a ninguna de las dos partes les interesa ya esta situación, ¿vale? Ni mucho menos. Entonces, yo creo que lo mejor habría sido una solución al tema. Lo que pasa es que Carmelo Anthony solamente se quería ir a Houston Rockets, por lo que parece. Y bueno, pues en esas estábamos, ¿no? Ahí están Sony Davis, la juega para Cagüe Leonard y de tres. ¿De tres me la dan? Sí, 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 triple, triple. Claro que sí. Por cierto, la cámara, ¿sabéis qué cámaras tenemos un montón en NDA 2K? Yo he terminado poniendo esta con Zoom 1. Se puede acercar mucho más, pero a mí lo que me interesa es ver la mayor cantidad de campo posible. Y sí quiero comentar que me gusta la perspectiva lateral. Lo digo porque las cámaras habituales normalmente son este tipo de cámaras. La cámara 2K, ¿dónde está? Esta. Esta es la cámara habitual que se suele poner la mayoría a la gente. Está muy bien, pero así no es como se ve el baloncesto en televisión. El baloncesto en televisión se ve así. Entonces yo la voy a dejar así, ¿vale? En principio, siempre que pueda la voy a dejar de esta manera. No guardamos ningún cambio. Está todo bien. Nada. En fin, que yo creo que el tema Carmelo, como digo, hay tiempo para comentarlo. Buena ayuda defensiva ahí de Lentejita Thomas. Y la mete Clay Thonson igualmente. Súper anotador, Clay Thonson, ¿eh? Este te mete puntos con la gorra. Pues eso, que la mejor solución para las dos partes había sido un traspaso en términos amistosos. Pero claro, Carmelo Anthony solamente se quiere ir a Houston Rockets, como digo. Y bueno, pues... Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerle aquí un bloqueo a Lentejita. Anthony Davis para hacer la continuación. Ah, mal pase de Thomas. En fin, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque yo doy por hecho que si la temporada va de aquella manera, tampoco es que Carmelo vaya a terminar en los Knicks del año, ¿eh? Pérdida ahí de balón. Buena defensa. La mete igual. Pata 2. Vamos a centrarnos, que estamos aquí hablando mucho. Bueno, ya veis cómo se ve gráficamente el juego. Hablaremos también un poco del tema jugable. A nivel gráfico, pues se ve muy bien. La verdad que se ve muy bien el juego, realmente. Yo creo que se nota eso mucho más luego cuando estemos en... En una pista 5 contra 5 y... Lo digo porque se ven los efectos de luces mucho mejor en el parqué. Venga, el tiro de kawaii. No entra. Se notan mucho más los efectos de luces. También hay el tema del público y tal. Bueno, yo creo que es más espectacular por Zingis. Ha fallado solo por Zingis. Buena, buena. Vamos, equipo. Ella kawaii. Anthony Vestira desde fuera. ¡Oh! Hombre, es un tiro que puede meter perfectamente a Anthony Davis, ¿eh? Está muy libre de marca, con lo cual no debería haber habido ningún problema. Ese cambio defensivo de Davis que es... Vamos. Bueno, seguimos con empate a 2, ¿eh? Se la juega Lentejita, es un buen tiro y no entra. Mira, tiro bien, marcaje desmarcado. Eso debería haber entrado, ¿eh? Bueno, en fin. Baloncesto callejero es divertido siempre, pero no os preocupéis que ahora después iremos al medio de la cuestión que es en pista también. Eh, posiblemente juguemos un poco al modo mi jugador, que... Oh, qué bonito Kairi Irving, pero buena defensa también. Entra al final. El modo mi jugador, eh... Quizás sea el que utilicemos para ver baloncesto en pista 5 contra 5, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a hacer un pick and roll otra vez. Buen pase de Lentejita. Y qué buena, Anthony Davis. Buena finalización. Y también cuando estemos en el modo mi jugador, aunque juguemos un partido de estos del modo carrera, que también está muy bien lo que veo para ver el... Bueno, uno de los modos de juego estrella, ¿no? De este NBA 2K. Pues aprovecharemos seguramente también, echaremos un vistazo al parque. Que este año, el parque, además de que está, como otros años anteriores, este año también tenemos barrio. Ya no es solamente parque, es el barrio directamente. Oh, Lentejita, qué buena es. Qué transición más buena ahí del ataque, del contraataque de Kawhi Leonard y Isaiah Thomas. Bueno, vamos por delante el marcador. Se nos va a Kairi Irving. Un jugador talentosísimo, Kairi Irving, por supuesto. Pero, lo dicho, a ver el tema de la química cómo va en Boston, eh. Vamos a hacer otro pick and roll. Sí, a mí me gusta el pick and roll. Bueno, hombre, sobre todo en baloncesto 3 contra 3, es que tampoco tienes muchas más opciones, eh. Tira Lentejita. Tiro muy punteado. Influye eso que veis, o sea, tanto el timing del tiro, es decir, que tires pronto o no, como también que estés muy punteado o no. Si estás bien defendido, si el tiro es punteado, lógicamente, pues, es más difícil que entre, ¿no? Eso está muy bien hecho. No, defiende bien Kairi Irving, eh. Le estoy haciendo ahí, le estoy buscando el desplazamiento lateral. El tío, el tío aguanta, eh. Sí, sí, la máquina, la máquina defiende bien. Una cosa que también he notado en este NBA 2K18, es el contacto. Yo creo que el contacto está, está muy bien trabajado. Los contactos físicos de los jugadores en bloqueos y demás, están muy bien. Bueno, ese le ha esforzado mucho ese tiro. Está defendiendo, defiende bien la máquina, eh. Vamos a elegir ahora a Kawhi Leonard en defensa, a ver qué tal lo hace. Ahí está Lentejita Tomás buscando a Kawhi. Tira a Kawhi solo, bastante solo. Dentro, dentro. Bueno, empate a 5. Hombre, este tipo de partidos está muy bien en Blacktop, pues eso, ¿no? Para hacer los equipos que a ti te apetezca, con jugadores que te gusten. Baloncesto callejero también, como veis. Puedes ponerlo a media pista, que es todavía más rápido. Quizá lo deberíamos haber puesto a media pista, habría sido un poco más rápido el partido. Qué bonita Tomás, pero a la falla, falla la bandeja. Ahí está nuestro este rebote, ahí está Anthony Davis. Menudo reboteador, menudo carpanta. Kawhi. Y buena, buena. El Kawhi Leonard es un jugador muy contundente en la finalización. Buena, ganasta. Pate a 6. Está emocionante, ¿eh? Uf, Clay Thompson, son 3. Eso ahí no lo falla. No falla eso Clay Thompson ahí, ¿eh? No. Vamos a hacer otro bloqueo, a ver si funciona. Otro pick and roll. Buena, Tomás. Oh, se la deja. ¿Qué ha hecho ahí Anthony Davis? Vamos. Bueno, bueno, está bien, está bien. Y también ahora en el modo mi equipo empezaremos con... A comentar cosas de los NB Alonchos para que... Lo que pasa es que hay que hacer bastantes tareas antes de que se desbloquee la casa de subastas. Eso es un pequeño problema realmente. Pero bueno, aún ya sí. Bien, Tomás, el rebote. Kawhi de 3. Puede ir dentro, ¿eh? Sí, señor. Qué buena. Ahí está. Empate a 8. Eso es un problema porque, claro, no tenía yo en cuenta lo de que la casa de subastas hubiera que desbloquearla. Y habrá que hacerlo para poder fichar jugadores en subasta, lógicamente. Ahí está Kawhi. Vamos a hacer otro bloqueo. Estamos empate a 8. Es el mejor de 11 hemos puesto, ¿eh? O sea, que ya queda poco para que se acabe esto. Qué bonita Isaias, Tomás. Y qué tapón de porzingis. Menos mal que nos la hemos quedado ahí. Tira de 3 Tomás. No ha sido un buen tiro por mi parte. Lo podría haber resultado bastante mejor. Kari Irving. Y 2. Qué hijo de perra. Qué bien nos la ha metido. De 2 me refiero de 3. O sea, que ha sido triple, vamos. Se la juega Davis de 3. Nada. Lo he visto solo, pero es cierto que tampoco es un gran tirador. Kari Irving. El rebote. Bueno, ya está. Hemos perdido este partido en Blacktop. Pero bueno, está bien. Las monedas aquí, no sé si nos dan monedas en esto. Blacktop creo que no dan monedas. Bueno, lo dicho, aquí tenemos un montón de modos de juego. Bueno, jugar ya. ¿Dónde estaba esto? A ver, también tenemos por aquí... Esto. Mi gran manager y mi liga. Esto ya sería modo franquicia. Mi gran manager, que sería un modo en el cual puedes hacer tú precisamente de eso, de manager. Y mi liga. Aquí tienes de todo. Aquí realmente puedes hacer unos play-offs personalizados. Puedes hacer una temporada personalizada. Puedes hacer una franquicia. Modo franquicia. Cuando digo personalizada me refiero a que puedes elegir la cantidad de partidos que hay. Puedes elegir si hay draft de fantasía o no. Si queréis podríamos hacer un draft de fantasía por gusto. Sí. Aunque no empecemos a jugar, pero podríamos hacer un draft de fantasía, ¿no? Yo creo que estaría muy bien. Draft de fantasía es que se hace una piscina con todos los jugadores de la liga. Mira, tenemos aquí mi GM, mi gran manager, vale. Mi liga, mi liga online. Ah, mi liga online. Para jugar con gente. Tengo una anécdota muy buena. Hoy, antes de comer, estaba jugando un rato al parque, al modo mi parque, con el jugador. Y me ha ocurrido una anécdota genial que ahora comentaré. Me he encontrado con un servidor del canal jugando en el parque. Que nos ha tocado juntos en el mismo equipo y yo no sabía que era seguidor del canal. Y bueno, ahora después comentaré la anécdota, ¿vale? En mi liga. Juega una sólida experiencia de 80 temporadas. 80 temporadas. Vamos a hacer esto. Yo creo que aquí se puede personalizar el... Sí. Bueno, podemos hacer equipos actuales de la NBA. Expansión de la liga. Que puedes añadir 6 equipos de expansión. Esto está de puta madre. Y esto de aquí que sería... Exacto. Liga personalizada. ¡Uh! ¡Uh! Esto me gusta como suena, ¿eh? Me gusta como suena. Porque también se pueden meter... Equipos históricos. Ahí lo veis. Que ese es uno de los atractivos de este NBA 2K18. Mira, vamos a meter a... En la Conferencia Oeste vamos a meter a... Vamos a meter a... Los Blazers. ¡Uf! Tenemos All Time. Equipos All Time, ¿eh? Equipos All Time. Ojo a eso, ¿eh? Vamos a meter a los Thunder de Westbrook y Durant. Porque así en la división pacífico se va a enfrentar Durant contra Durant. Por ejemplo, All Time Spurs. Que aquí estarán... Pues David Robinson, Tim Duncan, Sean Elliott... Toda esa gente. En la Conferencia Oeste vamos a poner a los Knicks del 72. A unos Celtics de estos históricos del 64. Y vamos a poner también a los Bugs de Abdul Javar... El Wookie Bugs. Sí. Tiene buena pinta. Opciones de configuración. Draft de Fantasía. Sí. Vale, vamos a hacerlo así. Esto por gusto de hacernos un draft. ¿Eh? Que sabéis que se eligen los jugadores ahora... Todos, todos los jugadores. Vale. Elegir equipos. Voy a elegirme a los Knicks. Bueno, es lo mismo porque solamente tengo... Eso es. La automatización, como solamente tengo un equipo, pues es lo mismo. Ronda 1 de 14. Ah, que nos ha tocado en primera posición. Bueno, pues elegimos, elegimos. Bueno, el número... El jugador de más puntuación... Sería Tim Duncan histórico. Que veis ahí que es Tim Duncan con 25 años. Yo la verdad no he sido nunca muy fan de Duncan. Yo lo reconozco. Es un jugadorazo histórico. Pero yo siempre he tenido otro tipo de jugadores favoritos. Adul Javar... Pues hombre, vamos a elegir... Vamos a elegir... Vamos a elegir a Bill Russell, ¿no? Hay un pívot ahí de estos increíbles. Fíjate él. Es increíble. Las estadísticas que tiene seguramente en... Ya te decía en ese interior... Vamos a elegir a... Sí, porque son jugadores de estos que luego nunca... Nunca pruebo. Venga, vamos a... Yo estoy aquí haciendo de manager ahora, ¿eh? Elegimos a Bill Russell. A ver qué equipito nos montamos, ¿eh? Claro, y ahora se hacen en un orden inverso las elecciones, ¿verdad? Claro. Ahora me toca a mí en último lugar. Vale. Bueno, ¿qué está disponible? Nos interesaría quizá un jugador de perímetro. Lo que pasa es que está ya en las últimas... Es abueloncho Doenweight, ¿eh? Lo digo por aquí... Ya podéis ir tomando ideas para... Para el equipo. Ah, este es Terry Porter de Portland, claro. Uh, Markel Fulch. Interesante esto, ¿eh? ¿A quién podríamos elegir? Sí, bueno... No, vamos a elegir si acaso... Mira, vamos a elegir a un anotador... Vamos a elegir a Danilo Gallinari. Sí. Vamos a elegir a Danilo Gallinari. Vale, y nos vuelve a tocar porque elegíamos últimos en segunda ronda, por tanto elegíamos primeros en primera. Pues hombre, ahora sí que podremos ir a por un base como... Como Terry Porter, ¿no? Un base serio... Sí. Sí, 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 sí. Base completo. Vamos a elegir a Terry Porter. Ahora elegimos últimos y en la siguiente ronda primeros. Ahora hay que intentar buscar... Completar el quinteto. Nos falta por tener un escolta y un ala pivot. JJ Redick, que es un buen especialista en el... Pero me interesa más otro perfil de... Hombre, yo creo que Farid podría ser una buena opción, ¿eh? Kenneth Farid... Tony Allen. Hombre, con un perímetro formado por Terry Porter y Tony Allen echamos el cerrojo atrás, ¿eh? Vamos a elegir a Tony Allen, que también es abueloncho, ¿eh? Lo veis que tiene ya 35 años. Y ahora en primera ronda elegimos... Nos falta una la pivot. Es que ya va a ser mucha tela, ¿no? Si me tengo que salir a Farid. Quizá nos interesaría más algo... A ver, a ver, a ver. Tadeo Young. Buck Williams. Bobby Portis. No, no, no. No, no, no. Yo creo... Yo creo... Booker... Va a mute. Eso ya sí que sería echar el cerrojo completamente. No, pues... Igual vamos a por un... A por un Farid. Sí, ya está. No pasa nada. Bueno, y así se haría toda la ronda. Son 14 rondas. Hasta que... Hasta que completemos la plantilla. Ahora ya tenemos el quinteto hecho. Mira, Amir Johnson desde el banquillo me parece un buen jugador, ¿eh? Vamos a meter a Amir. Sí, lo digo porque quizá la posición interior es lo que más nos interesa reforzar. También podríamos elegir un especialista en la anotación. Hombre, Cornelie podría ser un buen jugador desde el banquillo porque además es un jugador que también cumple bastante bien en defensa. No vamos a tener quizá el equipo más talentoso en... Tenemos aquí a Lance Stephenson pero este es demasiado... Jugador demasiado efervescente, ¿no? Vamos a elegir a Cornelie, me parece un buen jugador. Aquí ya las medias de los disponibles bajan mucho, lógicamente. Pero... Venga. Vamos a elegir un base suplente puesto que nuestro base titular es Terry Porter. Vamos a elegir un base suplente de estos más... ¿Eh? Más pistolero. Por ejemplo, de la Bedova que lo veo aquí en primera plana. Yo creo que estaría estupendo. Vamos a elegirle al australiano. Y... Mmm... Stauskas. Me gusta este tipo de perfil, ¿eh? La verdad que a mí, por ejemplo, Iman Champer me ha gustado siempre mucho, pero... Vamos a ir a por un Nick Stauskas. Hay un jugador talentoso, ¿eh? Caza blanca, tirador. Ahora habría que buscar también un pivot suplente. Pero bueno, teniendo a Bill Russell, Bill Russell jugaría... Todos los minutos. Pero mira... Por ejemplo, mira, Timofei Moskov. Es una buena opción esta, ¿eh? Sí. También está Marjanovic. Pero no, no. Prefiero Moskov. Justin Holliday. Este estuvo el año pasado en los Knicks. No hemos podido retenerlo. Pero me parece un buen jugador que cumple... Con los poquitos minutos que juega, cumple muy bien. Y ya pues habría que completar el equipo quizá con un tercer base, ¿no? Tenemos a Terry Porter de la Bedoba. Marcelinho. Que es a Boroncho. Shane Larkin... No. Quizá preferiría más al perfil. Michael Carter Williams. A mí me gusta mucho este jugador, ¿eh? Lo que pasa es que no... No ha impactado en la liga tanto como yo pensaba que iba a hacerlo. Bueno, ahí ya pues de refuerzo para completar la plantilla, pues... ¿Verdad? Anthony Oliver es un jugador que me gusta, ¿eh? Vamos a elegir Anthony Oliver. Bueno, ya está. Creo que solamente queda una ronda. Así que esto ya está listo. Ahora echaremos un vistazo al equipo. A ver qué os parece el equipo que hemos hecho en un draft de fantasía histórico, ¿eh? Y también... Vamos a reforzar... ¿Qué podríamos...? Mac Roberts. ¿Elegimos a Mac Roberts? No, vamos a elegir a... A Seek. Por si hubiese algún... Alguna lesión o algo siempre. Hay que tener varios pivots y varios bases. Por si... Por si falla... Por si hay lesiones o lo que sea, ¿no? Siempre hay que tener ahí un poco de reservo. Bueno, pues un equipo titular con Terry Porter, con Galinari, con... A ver, ¿dónde está esto? Entrenador. Vale, bueno, esta vieja no se puede... Por cierto, aquí esto veo que tiene reubicación del equipo, tiene un montón de historias. Esto sería para cambiar al equipo de ciudad, ¿eh? Increíble. Por si viene adentro, plantilla... Bueno, ahí está. Quinteto titular con Terry Porter, Tony Allen, Danilo Galinari, Farid y Bill Russell. Hombre, es un quinteto importante, ¿eh? Lo que pasa es que todos los equipos seguro que tienen quintetos importantes. Claro, es el tema. Bueno, nosotros yo creo que hemos elegido una superestrella en primer lugar, pero luego el problema es que en la segunda ronda nos hemos quedado los últimos. Entonces, tenemos, sí, una carta de 96, pero luego las otras son de 81. Entonces, hombre, habría preferido algo más intermedio. Habría preferido elegir todas las rondas en posición 15. Sí, sí, realmente sí. Pero bueno, está bien, o sea, está curioso, ¿no? Este modo de juego, pues es para... Lo he dicho, ¿no? Pues para ir a tu gusto configurando el equipo y... Y bueno, pues ya habéis visto que se puede hacer un draft de fantasía. ¡Hostia, mira! Ha salido elegido LeBron James en Miami Heat. Curiosidades. Bueno, venga, pues vamos a ir al modo... Sí. Bueno, aquí evidentemente se puede todo, ¿eh? O sea, aquí se pueden hacer traspasos, se pueden hacer fichajes, de todo, ¿eh? El entrenador que puede hacer el plan de partido, cuántos minutos juega cada jugador en lo que sería la simulación, seguimiento, que sería todo el tema de estadísticas y de scouting. Bueno, no, las estadísticas tienen su propia categoría. Esto entonces es más dedicado al scouting, exactamente. Bueno. Bueno, ya está. Vamos a echar un vistazo al modo carrera, que tendréis ganas también de verlo. No, he dicho carrera y antes de carrera vamos a ir al modo mi equipo. Vamos a ir al modo mi equipo y así cerramos con el modo carrera, ¿vale? Vamos a ir primero al modo mi equipo, es que es muy difícil, como digo, es muy complicado. Hay mucho contenido en NBA 2K. Hay demasiados modos de juego, hay muchas, muchas opciones. Bueno, ahí está. El equipo ya está creado, ahí lo veis, que se llama NBA Lonchos y la ciudad, la zona de la que somos es el Bronx. Yo creo que está bien elegido, ¿eh? NBA Lonchos. Y bueno, veis ahí que también tengo bastantes monedillas. De esas monedas tenemos que guardarnos muchas para, también para el jugador, porque ya he visto en online, en el parque, que la gente se ha gastado la pasta. La gente se ha gastado la pasta. Hay gente ya que tiene jugadores de 88, 89 de media. Yo alucino, porque está recién empezado en NBA 2K18. Y hay gente que ya tiene jugadores, del modo mi jugador, del modo mi carrera, con casi 90 de media. ¿Cuántas monedas habrán gastado para llegar a esa puntuación increíble? Bueno, entonces aquí lo que nos interesaría sería la casa de subastas. Aquí es donde podemos comprar cosas en puja. Y esto se desbloquea cuando cumples los objetivos de plata. Yo ya cumplí los objetivos de calentamiento, ahora estoy en los objetivos de bronce. Y cuando cumple los objetivos de plata es cuando te dan de recompensa la casa de subastas, el acceso a la casa de subastas. Entonces, como he visto por aquí, ¿dónde estaba? Sí, aquí en los objetivos de plata, dice el segundo, pone, compra un paquete de liga con monedas virtuales o con puntos de mi equipo. Vamos a comprar, como es uno de los objetivos, como tengo que hacerlo, como tengo que hacerlo, voy a comprar un paquete ahora de estos de... Delic Pack, ¿vale? Reforzamos al equipo de esta manera. De momento yo, que ya abrí el pack de bienvenida, para que lo veáis. Este sería de momento mi equipo con las cartas que me han tocado. Claro, evidentemente aquí Abuelonchos solamente está, si no me equivoco, Sergi Ibaka. Ibaka ya nos sirve, ¿eh? Ibaka es una carta que ya podemos quedarnos. No sé si... a ver, ¿cuántos años tiene Ibaka? Ibaka... Ah, no, es que Ibaka tiene 28. Pues puta mierda, o sea, yo pensaba que tenía Ibaka ya muchos más años. ¿Y Patrick Beverly? Tampoco. Beverly... A ver, a ver, Wes Matthews yo creo que tampoco tiene los 33, tiene 30. Marc Gasol, que tiene... a ver, espérate. Tiene 32. Bueno, Marc Gasol está cerca, lo que pasa que Marc Gasol la carta no es mía, es una carta cedida que me han dado. Y J Crowder, que tampoco, evidentemente, no tiene los... ni mucho menos. Así que de momento está el tema complicado, porque aquí conseguir jugadores va a ser difícil. Pero bueno, igualmente... Y luego aquí me tocaron otra serie de cartas. Tenemos aquí, pues bueno, ya veis Abrines, que me tocó en un sobre. Dame Lilliard, en fin. Vamos a abrir un pack. Claro, lo que pasa que al tener que llegar a cumplir los objetivos de plata para... Para desbloquear la casa de subasta, pues vamos a tardar un poquito más de lo que yo me pensaba. Vamos a comprarlo con monedas. A ver si por lo menos nos toca un buen jugador, Dios mío. A ver si por lo menos nos toca un buen jugador. Vamos a ver qué nos toca, eh. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver qué nos toca. Es, si no me equivoco, estos packs son... Un jugador y cuatro ítems. Contrato. A ver qué carta nos toca. A ver qué jugador nos toca, por favor. Bueno, la equipación clásica de los Pistons. David Fisdale, de entrenador de los Glitz y jugador... Kaminsky. Me lo estás diciendo en serio, tío. Que me acabo de gastar 5.000 monedas en Kaminsky. ¡Qué vergüenza, por favor! ¡Qué vergüenza! A ver, gestionar equipo. Aquí voy a meter a Kaminsky, de hecho. Fíjate. Ahí está Kaminsky. Sí, bueno, por lo menos lo pongo aquí para que no gaste contratos marca Sol. Muy bien, pues entonces, en principio, este objetivo ya nos lo dan aquí por cumplido. Eso es, lo veis que está ya marcado de color verde. Ahí abajo lo veis. Con lo cual me faltan siete objetivos. Estos tres, completamente partido de clasificación. Esto es fácil. Juego en partidos de acción de semana. Eso también es fácil. Partido de dominación. ¿Vale? Y aquí sería. Derrota en equipo. Consigo un paquete de tres. Esto ya habrá que hacerlo un poco más. Gana ficha de desafío. Gana partido en modo calendario. Completa un partido en modo calendario. Bueno. Esto lo tengo que hacer yo por mi cuenta. Porque hay que desbloquear la casa de subastas. ¿Vale? Es algo que tenemos que hacer. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces. Colección. Aquí la tenéis, la colección. Pues bueno, aquí van apareciendo todas las cartas. Que están disponibles y que tú tienes. Es increíble. O sea, es. Es increíble. A ver si aquí podemos mirarlo. A ver. Colección momentos. Histórica. Histórica, por ejemplo, de los Knicks que tenemos. Bueno, no tenemos nada, evidentemente. Michael Ray Richardson. Amaristo de Amar. Jeremy Lin. John Starks. Bill Bradley. Danilo Galinari. Phil Jackson. Que ya se ha marchado de los Knicks. La 3. El Sprewell. Esta carta. Os imagináis la carta de Sprewell. Dios mío. Alan Houston estará también por ahí, digo yo. ¿No está Alan Houston? A lo mejor. No puede ser que no esté Alan Houston. Claro, porque además Phil Jackson es Phil Jackson como jugador. Sí, por favor. 76. Está Iverson. ¡Buah! ¿Os imagináis poder fichar a Alan Iverson? Claro, evidentemente hay muchas cartas históricas aquí, eh. Bueno, pues esto ya lo iremos viendo. Y luego aquí en el modo jugar, aquí es donde hay un montón de historias. Desafío. Super máximo. Dominación. Bueno, esto aquí es... Es una locura. El modo paquetes y playoffs, que es como el modo draft de FIFA. Es el modo draft. Te dan una serie de cartas a elegir y tú vas eligiendo la que más te interesa. Bueno. La verdad que, como digo, es un... Una cantidad de modos de juego absolutamente interminable. Bueno, pues vamos a ir rápido ya al modo... Ah, por cierto. Espera, 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 espera. Lo que sí se me ha olvidado es que teníamos un pack... Debemos tener un pack en recompensas. Espérate. Se me había olvidado. Perdonad. Que son tantas cosas. En tan poco tiempo. A ver, eh... Tenemos que tener en la bolsa de recompensas... Paquetes... Aquí, bolsa de recompensas... Exacto. Mi equipo edición leyenda. Exactamente. Mira, tío. Ahí debajo pone... Ha conseguido a Draymond Green Esmeralda actual de un leak pack. ¿Cómo puede tener tanta suerte la gente? Bueno, esto en... Al reservar la edición leyenda, que es la que yo tengo, te daban 100.000 monedas, eh... Y también te daban un sobre durante 20 semanas. Entonces, vamos a abrir el sobre. Bien merecido lo tenemos. A ver qué nos toca. A ver. Vamos a abrir. Primero esta. Bueno. Carl Anthony Towns. Esto ya me gusta más, eh. Esto ya me gusta más. ¡Ojo! Kyrie Irving. Me acaba de tocar Kyrie Irving. Una de las cartas más solicitadas de NBA 2K18. Sí, señor. Y por último... ¡Ojo! 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 ¿Quién me ha tocado? ¡O'Neill o wait! ¡Shaquille O'Neill! ¡Shaquille O'Neill! ¡Shaquille O'Neill! ¡Shaquille O'Neill! La carta de Miami Heat, eso sí, eh. ¡Nos acaba de tocar Shaquille O'Neill! ¡Qué grandes somos, de verdad! Bueno, bueno. Esto ya cambia. Esto ya cambia porque es nuestro primer NBA Loncho. Nuestro primer NBA Loncho. Y me parece justicia divina. Es Shaquille O'Neill, tío. Es nuestro primer NBA Loncho. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ver la tarjeta del jugador. Lo que pasa que es eso. No es Shaquille en los Lakers. Que habría sido todavía mejor la carta. Sino Shaquille en Miami. Mira, ¿ves? Shaquille en Miami. Esto es importante, eh. La edad de Shaquille O'Neill. Si nos hubiera tocado a los Lakers, habría sido una carta mejor, pero no habría sido a Loncho. Esta carta de Shaquille O'Neill la podemos utilizar tanto como queramos. Esto lo que yo no sé... La tarjeta del jugador... Joder, tío. Ese es increíble. Uf, 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 uf. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos ahí nuestro primer NBA Loncho. Por eso os digo una cosa. Lo que nos va a salvar la papeleta van a ser estas cartas. Cada semana nos dan... nos dan un... un sobre, eh. Sí. Hostia, nos ha tocado también caer Irving, eh. Nos ha tocado muy fuerte. Aquí en... A ver... Voy a ver el sistema. Ahí está Caer Irving. Qué grande, eh. ¿Y quién es el otro que nos había tocado? ¿Quién es el otro que me ha tocado? Eso, Caer, Anthony Towns. Hombre, pues... De ala pivot, ¿no? Bueno, no, no. ¿Qué cojones? Ponemos a Ibaka. Y a Carl Anthony Towns ahí. Uf, 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 uf. Ojo, eh. Este equipo es el que yo voy a utilizar quizá para jugar por mi cuenta online y tal. Ojo con este equipo, eh. Wes Matthews. Exactamente. Y aquí, ¿a quién podría poner? Quizá a Minu, ¿no? Que es una especie... Sí, que es mejor en... Yo creo que en defensa va a ser mejor. Bueno, tampoco te pienses, eh. No hay mucha diferencia, pero sí. Parece que es un jugador como más contrastado, ¿no? Eso que pone ahí a la izquierda pericia con el sistema sería un poco el equivalente a la química en FIFA. Pongo ejemplo con FIFA porque sé que mucha gente lo seguís. Porque determinados jugadores tienen más afinidad con el sistema que otros. Bueno, claro, Jake Crowder debería ser, ¿no? Eso sí. De hecho, mi entrenador es Brad Stevens que es el que me tocó, eh. No es que lo elegiera yo. Que es un entrenador con estilo defensivo. Bueno, pues oye, tenemos un equipo que me gusta mucho, eh. Kyrie Irving, Wes Matthews, Jake Crowder, Ibaka, Carl Anthony Towns. No me diréis que el equipo está mal, eh. El equipo está de puta madre, ya, ya. Con ese sobre que acabamos de abrir ya me gusta el equipo que tenemos en... No de NBA lonchos, sino en ataque. Y bueno, y aquí... Joder, Shaquille O'Neal, eh. Shaquille O'Neal de Miami Heat, sí, señor. Patrick Beverly, Wes Matthews, Jake Crowder, O'Neal... Vale, bueno, bueno, bueno. Lo de O'Neal ha sido muy grande, eh. Lo de Shaquille O'Neal ha sido muy grande. Que hay una cosa que cuando nos ha aparecido la carta de Shaquille O'Neal nos aparece lo de los dúos dinámicos, que es que si sacas la carta compañera en dúo dinámico, que en este caso sería Dwayne Wade, claro, los años de Miami Heat cuando ganaron el anillo en 2006 con O'Neal y con Dwayne Wade. Si consigues la carta que hace dúo dinámico con esa, digamos que tienen un rendimiento especial esos dos jugadores. Bueno, perfecto. Vamos a la carrera. Vamos al modo mi carrera. Vamos al modo mi carrera. Camino a la 99. Ahí está. El objetivo pues es llegar a 99 de media. Ahí está. Ahí estoy yo. Yo he intentado hacerme lo más realista posible. He puesto mi altura real. He puesto un estilo de juego que creo que se adapta a cómo juego yo al baloncesto realmente, ¿no? Pues más en plan base, sí, porque mi posición es base-escolta, pero tirador. Tirador. Y la altura... Es que muchas veces la gente cuando se hace un jugador en el modo este, en el modo mi carrera, yo qué sé, pone que miden 2,05 y tal, hombre, que está muy bien porque al final tiene que haber también aleros y pivots y tal, pero que yo intento poner mis características reales, no sé, por tomármelo así un poco más de esa forma, ¿no? Y luego, por cierto, de base no juega nadie online, ¿eh? O sea, yo me he hecho un base de 1,81 que es mi altura y yo veo que la gente online todos se hacen bases de 1,98 y tal, ¿no? Debo ser seguramente el jugador más bajito que hay en todo el parque. Bueno, entonces, este año el parque, el modo online se ha extendido a el barrio. Esto no es el parque, esto que estáis viendo aquí es el barrio. Entonces, aquí tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el training facility que es el gimnasio por así llamarlo y aquí, pues por ejemplo, recuperamos energía de cara al siguiente partido, ¿vale? Por ejemplo, cuando el jugador está cansado, que la verdad es que ahora mismo no sé si estoy cansado o no, pues por ejemplo, te vienes aquí a estas cintas y recuperas energía, resistencia para el siguiente partido. Ahí te explica, pulsa, gatillo, izquierdo, derecho, sucesivamente con un ritmo constante. Entonces, dependiendo de los metros que recorras en 45 segundos, pues te dan una puntuación u otra, ¿vale? Son 45 segundos y ahí pone abajo la distancia recorrida en metros. Si llegas a 100 metros, pues te dan el mayor número de estrellas y ya está. Es así simplemente. Vamos a atrever un poquito el ritmo. Esto como digo es sencillo. Aquí este de la derecha veo que se está, o sea que ha fallado varias veces ahí en la cinta. Vamos a apretar un poco el ritmo a ver si llegamos a cuánto. Bueno, los 100 metros los tenemos ya, a ver si llegamos a 150. Ah, he fallado, hay una. Bueno, va, va, ya está, ya está. De todas maneras, tenemos ya completado el objetivo que era el de los 100 metros y ya está. Bueno, pues entonces aquí lo he dicho, aquí recuperas energía. Es que no sé si estaba al máximo mi energía, igual sí que estaba ya al 100%, no lo tengo claro. Bueno, entonces aquí en función de tus resultados te dan estrellas y esos puntos los utilizas para ir desbloqueando los límites de puntuación del jugador. Bueno, estábamos ya al 100%, creo. Aquí cuando estamos en el barrio tenemos un teléfono en el cual podemos ver, pues como veis, mensajes de distintos contactos que tenemos, tenemos objetivos, bueno, ahora mismo simplemente tengo un contrato activo con Under Armour de zapatillas, con lo cual tienes que llevar zapatillas de la marca Under Armour tanto aquí como, o sea, tanto en los partidos del equipo como en el parque. Si llevas zapatillas de Under Armour representa que el contrato sigue en vigor. Si yo tengo un contrato con una marca, por ejemplo Under Armour, y ahora me compro unas zapatillas Nike y cuando juego partidos con los Knicks me pongo las zapatillas Nike y cuando voy al parque juego con las zapatillas Nike entonces Under Armour se enfada conmigo y rompe el contrato y ya no me llevo monedas de bonificación, ¿vale? Aquí tendríamos el campo de entrenamiento, aquí hay un poco pues todo también, o sea, aquí hay instalaciones de entrenamiento que ahora mismo no se puede utilizar porque hasta que no juego el próximo partido, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a jugar un poco el siguiente partido si queréis. Sí. Aquí por cierto se mejora el jugador, mirad, para que lo veáis. Ahí están mis monedas, mi energía está 100% efectivamente, puntos por partido, ahora mismo pues soy suplente, no soy titular, no soy compañero, bueno. Aquí es donde se mejoran los jugadores, esto es lo que vale monedas, ¿veis? Si yo le doy a mejorar un puntito en bandejas, me cuesta 625 monedas, cada vez que aumentas, cuantos más puntos aumentas, más monedas te cuesta, lógicamente, ahí lo veis, ahí lo veis que esto costaría un montón de monedas, tenemos que guardarnos monedas también para el modo mi equipo, porque las monedas son las mismas en común para este modo y para el modo mi equipo. Mates, podríamos mejorar ahí también un punto, media distancia, lo que pasa que, claro, o sea, tú fíjate, te gastas aquí ahora, por ejemplo, 14.000 monedas en mejorar la media distancia, ponemos al máximo los triples, ponemos al máximo el manejo del balón, o sea, si yo me gastara todas mis monedas, que son, mira, ya, mira, gastándome todas mis monedas, que sería esto y todavía me faltarían, fíjate, subiendo todas las estadísticas, tendría un jugador de 75 de media, gastándome 75.000 monedas, solamente subiría 5 puntos la puntuación del jugador, 5 puntos la media del jugador, y insisto, y bueno, insisto, hay jugadores en el parque que tienen casi 90 de media ya, ¿cuántas monedas ha gastado esa gente, Dios mío? Increíble, increíble, o sea, increíble, increíble, sí, venga, vamos a jugar un cuarto, es que tampoco quiero que esto sea excesivamente largo, porque es que luego si no el vídeo tarda muchísimo en subirse, tarda mucho en subirse, este vídeo, estoy pensando que a lo mejor casi que lo que tendríamos que hacer sería, estoy pensando, a lo mejor lo que tendríamos que hacer sería el modo mi parque, hacerlo aparte, en otro vídeo esta semana, porque de todas maneras estoy viendo yo que los NBA lonchos va a ser difícil empezar esta semana, porque yo creo que en pocos, en dos o tres días, no voy a ser capaz de desbloquear la casa de subastas, no voy a ser capaz de desbloquear la casa de subastas en dos o tres días, entonces a lo mejor lo que podríamos hacer es, este vídeo, que no sé si lo vamos a tener en martes o en miércoles, no sé qué día de los dos, y antes del fin de semana, por ejemplo el viernes, tener aquí un partido de mi parque, ¿os gustaría esa idea? y así damos un poco de tiempo para que yo pueda desbloquear la casa de subastas, entonces ya una vez que esté desbloqueada la casa de subastas, la semana que viene, por ejemplo el viernes de la semana que viene, empezamos aquí con los NBA lonchos, ya con un equipo de NBA lonchos, vale, vale, ir a la pista, como veis también el aspecto del jugador, pues más o menos he intentado colocarme el mismo tipo de peinado, he intentado hacerme como si fuera yo, ahí está Willen Nagobe, ahí está Porzingis, y bueno, pues eso, jugaremos aquí unos minutos, la primera parte quizá, y lo dicho, a lo mejor nos dejamos el modo mi parque para otro, esto es el modo carrera, aquí utilizas al jugador que tú te has creado, y como veis pues está todo muy bien ambientado, en el barrio, que desde el barrio puedes ir a la tienda de la NBA a comprarte camisetas, gorras, muñequeras, puedes comprarte animaciones para celebrar las canastas, tu forma de correr, es que puedes personalizar tu jugador de una manera tan increíble, tan increíble, estamos aquí en la práctica de tiro ahora, buena, buena, esa ha entrado, esa ha entrado, esa ha entrado para dentro ese triple, esta tiene buena pinta también, se ha salido de dentro, qué demonios, esa es buena, esa es buena, ahí está dentro el triple, vamos al partido, aquí como veis ya pues todo el tema de efectos de luces, reflejos en la pista, en el parque y tal, pues ya se va a ver mucho mejor, ahí está Dwayne Casey, entrenador de Toronto Raptors, David Aldrich, que este siempre sale en las retransmisiones de la NBA, pie de pista, bueno ahí tenemos los quintetos, como veis no estoy en el quinteto titular, está lesionado Carmelo Anceli por cierto, por eso está titular Lance Thomas, entonces aquí te van evaluando a nivel de rendimiento, todo esto lo vamos a saltar, porque como no juego de titular, pues esto lo saltamos, podrías estar viendo el partido, pero nosotros lo vamos a saltar, y entramos a la pista, estando 5 puntos por debajo en el marcador, la verdad que es, pero bueno, pero como me dan ese emparejamiento tío, claro, es que estaba subiendo la pelota Kyle Lowry, o sea, perdón, de Roseanne, entonces Kyle Lowry estaba desmarcado, vamos a dársela ya por Zingis, venga, vamos, vamos, aquí ya los reflejos en la pista y tal, se ven mucho mejor, ahí Michael Beasley, buen refuerzo para los Knicks, Michael Beasley, buen anotador, y que digo eso, ahí arriba veis las estadísticas de puntos, rebotes, asistencias, y lo que sería la puntuación del jugador, que ahora mismo es una C, porque acabamos de entrar en el partido, entonces, las acciones positivas que haces, un buen pase, una buena defensa, y tal, te dan, te van subiendo la puntuación, y las acciones negativas, pues una pérdida de balón, una mala selección de tiro, lo que sea, pues te dan, te quitan puntos, ¿vale? Entonces al final del partido, tus monedas, te las dan en función de lo bien que lo hayas hecho, vamos a ver si la hay por Zingis, buen pase, puede ser una asistencia, 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 ahí está, veis, subo ahora la barra, un poquito, bueno, pues estamos ya con una asistencia, que claro, cuando entro en la pista, la máquina ha sido muy tunanta, muy tramposa, porque me ha dado el control de, de, al del jugador, obviamente, porque aquí solamente controlas a tu jugador, pero es que estaba subiendo la pelota de Roussan, y yo me he ido a por de Roussan, creyendo que era mi, mi emparejamiento, y evidentemente no, ojo esa jugada buena, por Zingis, que buen balón, que asistencia para por Zingis, que bien nos entenderíamos por Zingis y yo, eh, dentro y fuera de la pista, parece buen chaval, parece buen chaval por Zingis, bueno, pues ya hemos dos asistencias en un momento, acabamos de entrar, ya hemos hecho un par de asistencias, ahí ayudamos en defensa, han pintado falta, en serio, que ha sido un tapón como una casa, qué vergüenza es esta, bueno, Toronto-Raptors, de todas maneras, es un equipo que va a ser difícil, que les ganemos encima, sin Carmelo Anthony, va a estar complicado, que ganemos aquí, en Toronto, fuera de casa, pero bueno, a ver si yo por lo menos voy sumando estadísticas y, vamos a hacer aquí un pick and roll con Kylo Quinn, para Kylo Quinn, buen balón, me han dado, me han dado la bonificación de buen pase en la puntuación, pero, pero evidentemente no ha sido suficiente, para que se anime a tirar el triple la máquina, yo insisto, gráficamente lo veo magnífico este NBA 2K18, lo veo muy bien, y me gusta mucho todo el tema de contactos, que eso es una cosa que a lo mejor, no sé si la apreciáis vosotros aquí en el gameplay, pero la sensación, sobre todo es la sensación cuando te, cuando intentas hacer un bloqueo, cuando intentas superar un bloqueo, cuando intentas, o sea, se nota mucho el contacto de los jugadores, se nota muchísimo, eso es una de las cosas que más me ha gustado de momento, en este 2K18, lo que serían las físicas, del contacto entre jugadores, habrá quien preferiría que sea más, quien preferiría que sea menos, pero a mí, para mí está muy bien, bueno, la defensa ahí de Kyle Lowry, aquí claro, aquí no manejas a todo el equipo, como estáis viendo, aquí solamente manejas a tu jugador, buena defensa del equipo, venga, se rebota el nuestro, Cornili, dámela, dámela, que soy el base, tengo que subir la pelota yo, buen malón ahí a Kylo Queen, se la va a jugar, puede ser buena, puede ser una asistencia, vaya mandarín, se acaba de tirar Kylo Queen, qué vergüenza de tiro, faltita, ¿por qué? Tampoco lo he hecho tanto, metí un poco la mano y ya está, tampoco ha sido gran cosa, sobre todo eso, la iluminación, reflejos en la pista y tal, está a un nivel gráfico, está muy bien, otra falta, está pitando muchísimo el árbitro, bueno, ya está, pero yo creo que el modo mi parque, quizá es lo más divertido, porque es donde más horas pasa la gente, y donde quizá está el mayor aliciente, de seguir jugando, tú por tu cuenta aquí en el modo carrera puedes ir jugando y tal, pero al final es mucho más divertido yo creo cuando estás contra gente, y sobre todo, y sobre todo cuando vas viendo un poco que el progreso del jugador, que tanto te cuesta conseguir, pues lo puedes poner en práctica contra gente online, yo creo que esa es una de las cosas que más engancha a la gente, y claro, luego aquí te tienes que gastar monedas en todo, porque las camisetas que te compras, las sudaderas, los pantalones, las zapatillas, todo cuesta monedas, todo cuesta monedas, y yo insisto, cuando veo gente online ahí en el parque, que tiene casi 90 de media, y que tiene equipaciones de todo tipo, yo digo, esta gente se ha dejado aquí la pasta, vaya, ese pase, creía que se iba a anticipar Michael Beasley, al final no lo ha hecho, que por cierto, en este NM2 que había hecho, se pierden muchos balones, ya me he dado cuenta también, de que las pérdidas son una cosa muy habitual, lo de perder balones es algo bastante habitual, oh que bonita ha sido esa, puede ser buena, ves, te das cuenta, ahí por ejemplo, el jugador, por qué no busca una línea de pase un poco más, sabes un poco, o sea, el problema por el cual hemos perdido ese balón ahí, es porque la línea de pase ha sido malísima, cuando yo lo que quería era picarlo, picar el pase, claro, tú piensas, pase picado, pero luego realmente el jugador hace lo que quiere, también en eso influirá, me imagino, la puntuación que tú tengas en pases, esa ha sido buena, pues el balón es para Michael Beasley, que la pierde, bueno, pues ya está, en fin, esto es cuestión pues de ir mejorando el jugador, que ahora mismo también es 70 de media, tampoco es ninguna locura, obviamente, nos mandan al banquillo porque estamos con faltas, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos un momentito en el parque, para que veáis cómo es, y lo he dicho, el viernes yo creo que tendremos aquí, un partido del modo, uno o dos partidos del modo mi parque, vale, para que veáis cómo, fíjate el resultado simulado, 159, esto no es serio, o sea, la máquina lo pone muy duro, la máquina lo pone muy duro, anda mira, desbloqueó una insignia, perfecto, bien, bien, desbloqueamos una insignia ahí, de asistente, y esa es mi media de puntuación, de tal, bueno, ya está, eso es lo que hay de momento, aquí ahora supongo que nos echarán la bronca, que tal y cual, tres puntos, tres asistentes, es un rebote, un tapón, bueno, aquí después de los partidos, muchas veces, pues os hablamos con gente del vestuario, vale, poco a poco, pues, vas estableciendo también, química con el equipo, aquí estamos hablando con el entrenador, hemos tenido un mal partido todos, hemos perdido 159, bueno, pues vamos a salir de aquí, vamos a volver a casa, también tienes tu propia casa, en tu casa puedes elegir la ropa que te pones, es que como digo, es que hay un montón de cosas, en un vídeo es muy difícil verlo todo, es muy complicado verlo todo, por lo menos lo que creo que sí que os vais a dar cuenta, es de la magnitud, que tiene NBA 2K18, en realidad como todos los NBA 2K, desde hace ya muchos años, que tienen una cantidad de contenido, absolutamente infernal, pero, es que en este, por ejemplo, esto de que hayan hecho el barrio, como una especie de mundo abierto, y te vas moviendo en tiendas, y luego te vas al parque, ahora vamos a ir al parque un momentito, solo para que veáis un aperitivo, de lo que vamos a tener aquí el viernes, ¿vale? Y sobre todo porque es uno de los modos de juego principales, lógicamente. Pero me refiero a que me gusta mucho como lo han montado en plan de ciudad, ¿no? Que vas a las tiendas, que luego vas a tu casa, que luego vas a las oficinas, y tu agente te dice, toma, porque del patrocinador tengo 200 monedas para ti, y luego vas a la pista de entrenamiento, a mejorar las insignias, y a romper los límites de puntuación del jugador, etcétera. Bueno, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, viniendo por aquí, tenemos, por ejemplo, ahí en la esquina que veis el logo de la NBA, aquí está la tienda NBA, aquí puedes comprar camisetas, accesorios de todo tipo, gorras, muñequeras, coderas, todo, todo, calcetines, todo, aquí puedes comprar todo, aquí en esta tienda de aquí puedes comprar todo. aquí en Food Locker puedes comprar zapatillas de cualquier marca, aquí, ¿vale? por ejemplo, ¿qué más tenemos por aquí? aquí te puedes hacer tatuajes, ahí delante en ese, aquí puedes hacerte tatuajes, por aquí también estaba la peluquería, aquí en los tatuajes, aquí te puedes cambiar el peinado, aquí, en Docs, en la peluquería de Docs, aquí está, te puedes cambiar el peinado, por ejemplo, ahí delante, aquí delante tenemos el Pro AM, que esto sería baloncesto 5 contra 5, sería como el parque, pero en vez de 3 contra 3, 5 contra 5, ¿vale? es un ejemplo para que os hagáis una idea de cómo es esto, o sea, aquí, y no estamos entrando en todos los sitios, aquí tenemos también el Swax, tenemos ahí delante, a ver dónde estaba esto, nuestra casa, ah no, nuestra casa, nuestra casa, claro, mi pista estaría también a principio de la calle, sí, bueno, en fin, que hay mil sitios aquí en el parque, o sea, en el parque, en el barrio, y ahora vamos a ir al parque, ahora sí vamos a ir al parque un momentito, para que sepáis dónde vamos a empezar el vídeo el viernes, digo el viernes, que es un ejemplo, que a lo mejor no es el viernes, ya es el jueves, pero dependerá este vídeo de cuándo se suba, si este vídeo se sube en martes, pues entonces el parque será el jueves, por aquí entramos al metro, y accedemos al parque, si este vídeo lo estáis viendo en miércoles, pues entonces el parque me imagino que será el viernes, ¿vale? desde aquí accedemos al parque, hay distintas pistas, el parque es genial, porque, ¿sabéis qué pasa con el parque? que son partidos cortos, seis, ocho minutos, entonces en el momento que, bueno, bueno, está esto aquí, aquí está el parque, aquí tenéis el parque, efectivamente, entonces, pues nada, pues te metes en la pista, en un equipo que esté disponible, y ya está, y a jugar, voy a meterme aquí, anda, voy a meter aquí un poquito, que siempre estáis con ganas de, bueno, no, pero, no porque va a ser muy largo quizá, ¿no? sé, porque llevamos ya casi una hora de vídeo, pero bueno, que esto ya es el modo de parque, que esto seguramente lo conocéis muchos de vosotros, aquí pues lo he dicho, distintas pistas en las cuales, hostia, estoy viendo un 18-0 ahí arriba, ¿qué está pasando en la pista de arriba? 18-0, ¿qué demonios? 20-0, ¿qué demonios está pasando en la pista de arriba? Madre mía, qué palitas se están llevando aquellos, ¿eh? 22-0, ¿qué te parece, tío? ¿qué te parece, tío? Bueno, pues lo he dicho aquí, pillas sitio en una pista, y juegas, es a jugar, me ha ocurrido una anécdota muy buena con un chico que se llama Hernán 97, que es el chico este que os decía al principio del vídeo, que he coincidido con él en el parque, aquí en el parque, llevaba dos derrotas, ahora llevo tres victorias, dos derrotas, y ha ocurrido que yo he empezado con dos derrotas porque me ha tocado con gente muy mala, la gente aquí, lo típico de los guiris, de los extranjeros, es que se ponen a jugarse todos los tiros, no pasan la pelota, lo único que quieren es jugarse ellos el tiro, no jugar al baloncesto, sino jugarse ellos el tiro, entonces he perdido los dos primeros partidos, estaba diciendo, joder, la gente aquí es increíble, que no la pasa, y me he metido en una pista, en la cual me ha tocado con, con un equipo, en el cual había, un guiri, que era un chupón, se la jugaba a todas, pero me ha tocado con un compañero, que jugaba además de pivot, y nos entendíamos muy bien, que la pasaba, la pasaba, tal y cual, no sé qué, total, que hemos jugado ese primer partido juntos, hemos ganado el partido, y yo pensando, joder, mira, por fin, un compañero de equipo, que sabe jugar a esto, que juega bien y tal, ¿no? Y entonces, miro los privados, en la Xbox, y tenía un privado que decía, suscriptor tuyo, es de hace años, y era de este chico, y digo, me cago en la leche, fíjate tú, que nos estamos entendiendo muy bien la pista, y además de entendernos bien, es que encima, fíjate lo que me ha puesto, suscriptor de hace años, entonces le he respondido, le he dicho, grande, no sé qué, venga, vamos, vamos, y hemos jugado otros dos partidos juntos, y hemos ganado también los otros dos partidos, o sea, hemos ganado tres partidos seguidos juntos, ha estado muy bien, y eso que el compañero de equipo que teníamos, era lo dicho, era un chupón de estos, increíble, pero mira, la casualidad, ¿no? La magia, la magia de internet, de que me he encontrado ahí en el online, aquí en el parque, con un, con un seguidor del canal, y encima, hemos ganado los tres partidos, jugando muy bien, jugando muy bien, la verdad. 18, 14, allá que el partido está a punto de acabar, 16, 6, podríamos irnos aquí a esta pista, a la primera pista, sí. Lo dicho, aquí es donde estaremos el... Yo voy a pillar sitio, ¿eh? Yo voy a pillar sitio. Sí, porque la pista está de aquí abajo, van 18, 14, pero ahí ya están los tres sitios pillados. Entonces, mejor me espero aquí. Vale, aquí ya estamos dos. Y sobre todo, los dos primeros partidos que había perdido aquí en el parque, encima, me había mojado mucho, porque tenía, he tenido un compañero de equipo que tenía 86 de media, y el tío era malísimo, pero malísimo. No defendía, en ataque no la pasaba nunca. O sea, un juego de estos que dices, pero hijo mío, pero tú sabes lo que es el baloncesto. Y bueno, ya está. Hombre, hay de todo, ¿eh? Este piacito, bueno, vamos a ser un equipo con no mucha media. Normalmente aquí en la parte de la izquierda, que son las pistas estas de abajo, las primeras pistas que te encuentras, aquí suele jugar la gente que no tiene tanta puntuación media. Venga, 19, le falta solamente una canasta para que se acabe, y entramos en la pista, ¿eh? Es que me sabe mal despedir esto sin jugar un poquito en el parque. Mira, ese se acaba de jugar una mandarina increíble, mandarina increíble, mandarinón, y se acabó el partido, sí señor. ¡Oh, tapón, qué taponcito, qué buena ha sido esa, ¿eh? Qué buena ha sido esa, sí señor. Bueno, a ver si acaban ya, que quiero entrar a la pista a jugar. ¿Estáis jugando con los auriculares puestos? Buena jugada, buena circulación, pues en el final, bien, 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 se acaba el partido, venga, nos toca, nos toca. Vamos para adentro. Yo, en los vídeos de los NBA lonchos, eso sí os lo quiero comentar, la idea que tengo es que juguemos un partido con los NBA lonchos, un partido de NBA 2K18, pues pues a lo mejor eso, pues 25 minutos, más o menos, 25-30, y luego en cada vídeo de NBA lonchos quiero que juguemos también en el parque, esa es la idea que yo tengo, ¿vale? NBA lonchos, un partido con el equipo que iremos construyendo poco a poco, que iréis proponiendo, iréis proponiendo fichajes, iremos jugando y tal, y luego, también jugar en el parque, ese es un poco el plan que tengo, ¿vale? Venga, vamos a la pista, vamos allá, con esto vamos a despedir el vídeo, este de la camiseta de Kyrie Irving de los Celtics, el número 11, base, son tres bases, tío, son tres bases los rivales, eh, a ver si tenemos nosotros algún jugador interior, bueno, todos tienen récord negativo, victorias, derrotas, como veis ahí, había el de los Celtics, tenía 9-12, bueno, soy el único con récord positivo del equipo, hostia, lo malo es que aquí estos dos, mis dos compañeros de equipo, no han jugado nada, por lo menos tenemos base escolta y a la pivota, el equipo está más equilibrado, eh, por lo menos el equipo está más equilibrado, mira, me toca a mí defender además al de los Celtics, este será muy bueno, tiene 86 de media, prefiero defender yo a este tío, eh, ayúdame en defensa, hombre, ese me ha podido echar una mano en defensa, claro, bueno, vamos a jugar, vamos a jugar, bueno, ya sabéis que esto es al que antes llegue a 21, qué bonita, la he hecho ahí, qué bonita, qué canasta, qué canastita, vamos, empezamos fuertes, empezamos fuertes, empezamos fuertes, un que el calla, el tito calla, aquí tengo que hacer la ayuda defensiva, porque este me ha hecho el cambio, llego a cubrir, bien, bien, pero que cierra el rebote, pero mira el alapivo, tío, tiene que cerrar un poquito el rebote, eh, va, 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 me marcho, me marcho fácil, me marcho fácil, y no entra, cómo puede ser que no haya entrado esa, hombre, ayuda en defensa, buena ayuda, contraataque, ahí está el pase, qué bonita es, pero cómo me ha quitado esa pelota, vamos, 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 me ha tocado también, es cierto, contra el rival más difícil, tiene 86 de media a su jugador, no es ninguna tontería, ahí he visto que va a hacer el desdoble, buena defensa, ahí por mi parte, va, 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 , va, bueno, va a estar difícil el partido, eh, toma pase, qué asistencia, métela, hombre, pero métela, Dios mío, totalmente solo, a tres metros de canasta, además, lo que tendría que haber hecho era acercarse y machacar, es que estamos con compañeros de equipo que creo que tienen poca experiencia, eh, me da esa sensación, triple y dentro, no, venga, va, salimos, salimos, tuya, tuya, amigo, tuya, amigo, bien, vamos, 6-4, venga, lo único bueno es eso, que ellos tienen tres bases, nosotros tenemos a, por lo menos a un jugador interior, una a la pivot y eso pues nos ayuda mucho, ahí buena defensa le he hecho, bien, 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 eso es importante, buena defensa, buena defensa, estamos defendiendo bien, a ver si lo fallan, rebote, buena, buena defensa de todos, eh, te la paso, aquel que buena es, solo totalmente, podrías haber tirado, amigo, venga, está bien igualmente, métela, 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 buena, venga, tres segundos en ataque, se ha quedado el tío tres segundos dentro de la zona, qué vergüenza, qué vergüenza, se ha quedado ahí durmiendo en la zona, y claro, va a buscar a este claramente, es difícil, es muy difícil defenderle, tiene, me marca roto defensivo, pero ahí lo he defendido con todo lo que podía, eh, venga, venga, métela ya, es que, este tío que es pivot, joder, cómo puede ser, le pone un tapón en el base del equipo rival, es increíble, buen robo le acabo de hacer ahí, eh, buen robo, buen robo, buen robo, pásala amigo, son malísimos estos tíos, eh, son malísimos, mira la mandarina que se acaba de jugar ahí el pivot, son malísimos, tío, bueno, ya está, qué le vamos a hacer, a ver si ayuda ahí en defensa, que va, desastre de compañeros, eh, desastre de compañeros de equipo, eh, y allá va, uff, esto lo editaré un poco, porque está siendo un desastre de partido, los compañeros están regular, buen robo ahora, a ver si nos espabilamos un poquito, me la juego desde aquí, eh, uy, cómo puede que no entre eso, la tiro otra vez, a ver si la meto ahora, joder, tío, se han salido los dos triples, eh, prácticamente dentro, qué mala suerte, tío, el peor del equipo está siendo este que se llama Tuni, la verdad es que con ese nombre es difícil llegar lejos en la vida, pero es que ese, ese, ese compañero mío que se llama Tuni, que es el jugador más alto del campo, que es a la pivot, no está aportando nada, tío, toma, pase, métela, métela, por Dios, pero por qué te lo piensas, pero por qué se lo piensa tanto, eso le ha pasado un montón de veces, esos amagos, con la ventaja de altura que tiene, y, 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 y ha habido dos o tres veces que, que encima es que le han taponado el tiempo, tiro, o le han provocado el error en el tiro, claro, si es que te lo piensas tantísimo, no me hagas el cambio defensivo, no es que esté en mi emparejamiento, voy a ayudar yo aquí en defensa, porque, es que es un desastre, estos tíos en defensa que me han tocado un compañero, son malísimos, ¿eh? Sí, fíjate, fíjate, ¿veis el tipo de tiros que se juegan los guiris que os decía? Es lamentable, este, esto es, claro, tienes que tener un poco de suerte con los compañeros que te tocan en el parque, porque si no, es muy difícil, por eso hoy os decía que estaba yo tan contento del compañero que me ha tocado, porque, eh, jugaba de pivot y jugaba bien, o sea, el chaval jugaba muy bien, y se acabó, bueno, ya está, esto tampoco lo vamos a poner entero, porque ha sido un partido muy aburrido, bastante malo, por eso, porque los compañeros realmente, yo he hecho lo que he podido, pero, por ejemplo, el jugador que iba conmigo que era la pivot, ese que se llama Tuni, joder, podría haber hecho muchísimo más, y lo he dicho, le he dado un montón de pases ahí debajo de ganasta, para que la metiera, y el tío se ponía a hacer amagos, y no llegaba a tirar, si tienes 30 centímetros de altura con, de ventaja con el rival, bueno, ya está, por lo menos me van a ir 125 moneditas, poco a poco vamos sumando, en fin, esto ha sido una pequeña muestra de lo que es el parque, vamos a dejarlo ya, porque llevamos un vídeo muy largo, y, lo dicho, este viernes, este viernes, profundizaremos más en el modo mi parque, echaremos un vistazo, a lo mejor incluso vamos a Pro AM, para que veáis como es, que serían pues las, las cosas principales que tenemos online, echaremos un ratito aquí en el parque, sin ninguna duda, para divertirnos, a ver si, nos intentaremos meter, si acaso el viernes, en pistas de estas de aquí más arriba, a ver si nos toca con compañeros un poco mejores, y bueno, pues, ya está, que haremos el vídeo del viernes, sobre todo, al modo mi jugador, aquí al estar en el parque, a echar un rato divertido, y hoy, pues bueno, ha sido más un poco por cerrar el vídeo, por tal de que vierais un poco como es, pero que quería mostrar sobre todo, también, todos los modos de juego que trae NBA 2K18, mucho, hasta luego, hasta luego, y, 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 Gracias.